La reciente victoria de Argentina en el Mundial de Fútbol de Catar ha lanzado para muchos la pregunta de si el Papa siguió la final. Lo más posible es que no, porque hace más de 30 años le prometió a la Virgen del Carmen no volver a ver la televisión. Pero sí ha tenido relación con los futbolistas de su país, como Messi y Maradona. Por ejemplo, en 2013, Francisco se reunió con las selecciones de Italia y Argentina en la Sala Clementina del Palacio Apostólico, Francisco pidió a los jugadores que, aunque sean famosos, no olvidarán su humanidad. Perde fuerza, aunque se la escuadra vinja. Aquel día, Messi y Buffon entregaron al Papa este pequeño olivo, también una camiseta de la selección argentina. En la rueda de prensa posterior, el capitán de la selección explicó en muy pocas palabras cómo había sido el encuentro. El encuentro fue cortito, pero muy lindo. Dos años después, Francisco se reunió con el otro astro argentino del fútbol. En 2015, Maradona participó de la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes y conversó con el Papa, entre otros temas, sobre el hambre entre los niños. Para que los jugadores nos unamos y hagamos de una vez por todas algo para ese chico que no come, en muchas partes del mundo. Y nos pusimos de acuerdo en todo. Por eso, yo no les voy a rogar mucho tiempo. Lo único que puedo decir es que soy hoy hincha de Francisco. El primer hincha de Francisco. Pero aunque la selección argentina le haya dado esta alegría al Papa, Francisco no pierde de vista lo mismo que decía al inicio de su pontificado, que en la vida hay cosas más importantes que el fútbol. Jesús nos ofrece algo más grande que la Copa del Mundo. Algo más grande que la Copa del Mundo.